Hace poco nos enteramos que en la llamada guerra contra el narcotráfico ha habido más de 90 mil muertos ¿Cuánto pesan los muertos? ¿Cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que su padre? Hay un ritual que es de manuición, poema y augurio que hacen las personas antes de morir Este ritual, esta concepción de mundo, la creer y al creer la practican los nahuas de la Huasteca de Veracruz Y consiste en un barrunto Mardonio Carballo es un poeta, actor y periodista mexicano Esta tercia de actividades las realiza en los idiomas náhuatl y español Actualmente es colaborador semanal en el noticiario Aristegui en vivo Con la sección Las plumas de la serpiente Además de conducir el programa de televisión La Raíz Doble para Canal 22 El programa de radio por internet Ombligo de Tierra para código CDMX Y el espacio por internet Conversafondo donde intercambia ideas con diversos personajes públicos Además tiene un restaurante llamado Café de Raíz en Mérida 132 en la Colonia Roma Con deliciosos platillos regionales Escritor, editor de libros mayoritariamente en lenguas indígenas Asesor sobre temas indígenas para instancias nacionales e internacionales Como poeta ha editado varios títulos siendo Xolo y Tlax Piazquet o la canción del maíz los más conocidos Ha colaborado desde su poesía con distintos grupos y cantantes mexicanos y extranjeros Destacando su colaboración con el reconocido cantante español Alejandro Sanz Y los hermanos Arreola Y ha participado como actor al lado de Jesús Rodríguez Como periodista ha obtenido distintos premios entre los que se encuentra el Premio Nacional de Periodismo Otorgado por el Club de Periodistas de México Y distintas misiones honoríficas en certámenes periodísticos de radio y televisión Entre los que destacan el premio también en dos ocasiones Rostros de la Discriminación Ha incursionado en la vida política de México En complicidad de varios artistas, abogados, asociaciones civiles Cambió el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Que inhibía el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación masivos En el lapso de 2016 a 2017 Tomó posesión como diputado constituyente de la Ciudad de México Cargo al cual renunciara tras sufrir tratos discriminatorios dentro de la Asamblea Constituyente En un acto sin precedentes logra una disculpa pública El articulado realizado cuando él era presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Y Comunidades Indígenas Residentes Aprobado en su comisión Es la que posteriormente es llevada al Pleno Y votada por unanimidad por todos los partidos políticos Pese a que él no estampa su firma en la Constitución Este articulado aparece en la primera Constitución Política de la Ciudad de México Mardonio dice Ante todo soy un trabajador de la palabra Amo decir cómo quedarme callado El silencio se intercala Soy un hombre que tuvo la fortuna de desarrollar dos partes de su cerebro Desde pequeño hablo castellano y náhuatl Soy autodidacta Soy escritor porque no queda de otra Es casi como respirar Quedarme callado está en mis planes Mientras sucede sigo dando a conocer a un puñado de poetas en lenguas indígenas mexicanas Hago colaboraciones radiofónicas Le hago al spoken word Y cuando las editoriales lo permiten Les infrinjo un diminuto gol en forma de libro Que después grito en silencio En papel, en páginas, en tinta Y en el escenario si se me permite De ahí soy El gran Mardonio Carballo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.